Hace unos días sorprendió el movimiento que hubo en inmediaciones del Puente Colgante y después lo que sucedió arriba del Puente Colgante, una jornada de mucho trabajo y donde todos quedamos asombrados porque veíamos al chino Manzuti con sus músicos sobre el Puente Colgante. Mariana e Ignacio están con nosotros para contarnos de qué se trató esa experiencia y qué va a pasar hoy respecto a esto. ¿Cómo te va? Buen día, Mariana. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, contamos un poquito, se nos ocurrió hacerle en el marco de los 450 años un regalo a Santa Fe y mi socio estaba hablando con el chino justamente para hacerle un trabajo de producción, de presentación de unos temas y surgió la idea de ir al lugar más emblemático. Y como siempre nos gusta ir un poquito más allá, en lugar de hacerlo a pie de calle, decidimos hacerlo en la torre. ¿En las alturas? En las alturas. En las alturas. En las alturas. ¿Y cómo fue esa experiencia, Ignacio? Fue todo un desafío, tuvimos que desarrollar un protocolo de seguridad que no había nada, digamos, pautado. Un gran despliegue con cinco cámaras, con tres drones, bueno, todo el equipo, más de 20 personas trabajando para este live session que se presenta hoy a las siete de la tarde en el Museo de la Constitución y, bueno, vamos a contar con autoridades locales que nos apoyaron en este despliegue y la verdad que, bueno, que estamos muy honrados de haber podido ser parte de estos regalos que nosotros estamos ofreciendo. Es que además, Mariana, no hay antecedentes de algo similar en Santa Fe. No, no, es la primera vez. Así que, bueno, cuando fuimos a la municipalidad tuvimos que, planteamos la idea y tuvimos que acompañar a ellos a diseñar los protocolos de seguridad. Porque, bueno, imagínate que subir los músicos, el equipamiento, las luces, las cámaras, no fue tarea fácil. Todo se hace de manera, con arneses, asegurándose cada paso que se suben. ¿40 metros? Sí, sí. Casi 40 metros desde la punta y además, bueno, con todo un despliegue técnico, hicimos una apuesta de iluminación también. Todo el sistema de energía que tuvimos que subir hasta arriba, todo el día con el puente cortado. Y además, era un solo tiro. Los músicos, los artistas, tenían que, digamos, que tocar una sola vez. No teníamos margen a ensayar. Y fue como un gran desafío porque, de hecho, los músicos ensayaron en la sala de ensayo emulando las condiciones con ventiladores y el espacio medido para que no tengan ningún problema. Ya que no podían, digamos, dar una segunda vuelta. Así que, bueno, por suerte todo salió bien y corriendo también para llegar. Y, bueno, hoy tenemos esta presentación que estamos muy contentos de poder mostrarla. Sí, porque además vamos a presentar un documental, el making of, de cómo lo hicimos. Así que la gente va a tener la posibilidad de sentir que está haciendo eso en el puente colgante. Abren una puerta o abrieron una puerta, lo saben, ¿no? No sabemos, ¿eh? Porque el permiso nos lo otorgaron justamente en el marco de los 450 años como algo excepcional. Vamos a ver, ojalá, porque realmente es único. Fue muy difícil, la verdad. Sí, es que estamos hablando no solo de la altura, sino de todo el montaje, de cortar el tránsito ya de por sí, que para una ciudad como Santa Fe siempre es un problema. Y también de la predisposición de los músicos. Supongo que para el chino ha sido una experiencia maravillosa. Estaba encantado el chino. El chino y todas las personas que pudieron subirse, acompañaron la producción, era como, no sé, esperar toda la vida poder subirse al puente colgante. Yo no lo experimenté, no fue mi caso, pero... Es que hay que tener vértigo para subirse, ¿no? Sí, tal cual. Porque estamos hablando de una altura considerable. Sí, sí, sí. Y de una vista de la ciudad que pocos, seguro van a poder contar, la tuvieron. Sí, sí, sí. Además, tenemos el honor de haber contado una producción con Hernán Retamoso, que es un ícono del dron, porque es, la verdad que es encantador y cómo trabaja con los drones, de obsesivamente, su Instagram más reconocido por su cuenta de Instagram. Así que, bueno, la verdad que tenemos una producción de lujo. Y también es impresionante cómo quedó la grabación a nivel sonido, porque el chino estuvo tocando allá arriba, sin monitores, todo un sistema de in-ear. La verdad que quedó muy bueno. Muy meditorio de los músicos. Sí, sí, totalmente. ¿En qué va a consistir lo de esta tarde? Bueno, esta tarde la idea es hacer una presentación a los medios, que nos van a acompañar, y después vamos a mostrar el documental, el making of, y después los temas de la live session del chino. ¿Cuántos son? Los temas cinco. Cinco temas. Cinco temas. En total, nada, vamos a estar unos 30 minutos compartiendo con la gente. Y puede ir cualquiera, ¿no? Puede ir cualquiera. Con todo el público. Claro, y de hecho esperamos que nos acompañen, porque para los santafesinos, se está terminando noviembre, el mes del cumpleaños, y sería una linda manera de cerrarlo. Y es una forma también que desde una productora que apuesta a Santa Fe, el regalo sea por partida doble, ¿no? Junto al chino, y con esta oportunidad de, desde el puente colgante, traer la música, que no es menor. No es menor. No es menor. Reiteramos el horario, entonces. En el Museo de la Constitución, a partir de las 19 horas. Sí, 19 horas. Y abierto a todo público. Abierto a todo público y los esperamos. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Éxitos para esta tarde. Gracias. Y, bueno, estamos ansiosos por ver el resultado. Así será. Gracias.